Hola mis queridos suscriptores se que les había dicho que iba a subir parodias pronto lo haré mientras disfruten de unas historias de terror cortas xd. Mito o leyenda del hijo del diablo unos policías patrullaban en el turno nocturno por el cerro de Texcoco cuando se detuvieron a su rondín escucharon unos alaridos de una mujer que pedía ayuda bajaron a revisar y al acercarse entre la maleza encontraron a una mujer pariendo a un bebé con cuernos y dientes y ojos rojos al ver a los policías los atacó mato a uno mientras uno se le escapó herido pidiendo ayuda a su patrulla porque un policía se quedó adentro de la patrulla el policía que huyó quedó loco y no le creyeron su vivencia fin bueno mis queridos suscriptores gracias por ver el vídeo favor de suscribirse al canal y den like bueno aquí acaba el vídeo por favor suscríbanse y den like al vídeo nos vemos en el próximo vídeo será de una parodia sin otra historia de terror